El contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. ¡Suscríbete al canal! A todito, todito, empezando por el interior de policía, a AITO, yo todos los votos míos se los doy a AITO, sí, para que los saquen, bueno, de una. El de agricultura no está haciendo nada, por lo que yo veo, el de agricultura y el de salud, es solo para afuera, el de conyucas. El agueducto, está bien, gracias. El quinto es de corazón, porque esta agua que está cayendo a donde uno es de onda y amarilla, eso no puede ser, en un país que está siendo teleférico, que está siendo monoriel, entonces no podemos resolver un problema de agua. Tiene, con el problema de los haitianos, que lo que se lo están llevando y no están haciendo ningún trabajo de que llevárnoselo para ti, sino es para quitarle dinero, quitarle todos los pocos que consiguen, que si se lo van a llevar, que se lo lleven y a esa gente, que lo que están es robando, que busquen la forma de sacarlo. El tipo de la policía, a Chubac, si es que lleva y se lo lleva y se lo lleva y se lo sabe de esto, claro, poner a una gente que sepa de eso, porque cada día está más fuerte la violencia, no hay forma como reducirla. El primero que debería de actitud es el Chubac, que ese es una botella, ese nada más está cobrando después de decir que es funcionario solamente, ese es el primero que tiene que irse, desaparecer de ahí. O sea, quitarle, usted cree que no esté cumpliendo con sus funciones. Bueno, para mí, yo no te puedo decir que es de Cuba y es, de ninguno, pero él tiene que saber que tiene que haber cambio de funcionario a partir de agosto, porque ya se necesita cambio. Él tiene que quitar al jefe de interior y policía, porque ese hombre niña habla, él sabe, eso, oye. Cuando él se expresa por eso da pena que un hombre se diga ingeniero, estudiado, no sé, abogado, lo que sea, que ese señor no se puede expresarse ante la ciudadanía. El señor que está en interior y policía le está haciendo mucho daño al señor presidente de la República. Y además tiene también que destituir, pero rápidamente, al jefe de la policía. El primero que debe quitar es Andrés Cuesto, aquí en Santiago, los dos Andrés, son los dos más malos que hay en Santiago. ¿Por qué? Porque nos están castigando con la luz y el agua. Chubac, ese se tiene que ir, porque ese es enemigo del mismo gobierno, tiene que desaparecer porque no está haciendo nada. Ahí no le sé decir, pero el presidente tiene que ver el costo de la vida, que todo está caro. Ayudarnos a nosotros los pobres, que compramos una cosa a un precio, otra mañana, otro pasado. Esas fueron las diferentes opiniones de la población para Luna TV, Maggi Rodríguez. Sabroso, atención Ito. Se va Ito Bisonó, según el pueblo. Se va Chubasques. Se va Andrés Burgo, según el pueblo. Y Andrés Cueto. Se van. Se van. Ya se van. Según el pueblo. ¡Hola! Vamos a ver qué dice el pueblo. Buenas, buenas tardes opinadores. José David Elvichio. Buenas. Buenas, New York. José, sí creo que doña Miriam no tiene culpa de eso, pero alguien con más poder que ella lo hizo, pero ella no puede decir quién lo hizo, porque usted sabe que lo hizo, quiere nombrar. Bueno, mi amor, lo importante es que usted se quita el problema de arriba. El presidente le dio poderes. Si el presidente falló y la comisión que él nombró falló, responsable y odó. Porque doña Miriam no lo hizo, ella no va a decir que lo hizo. No, yo sé que no. A Miriam la voy yo a defender hasta el último día en este programa. Pero alguien con mucho más poder que ella. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Dice ella a una pregunta que le hicieron ayer en el encuentro con la prensa. que no es verdad que ella solo persiga a los funcionarios del PLD. Ay. Que eso no es verdad. Rosamalia Pilar. Que eso es una calumnia. Ese es el Ministerio Público del PLD. El Ministerio del PLD. Ay, yo no sé, pero es aquí que ha recibido condena. Eso no fue ella. Es en este gobierno que recibieron condena. La mayoría de los funcionarios del PRM no han sido sometidos. Pero ajá. Y el presidente los ha cancelado. No es verdad. Los ha mandado de manera responsable para su casa. Si doña Miriam Germán lo dijo. Ahora no lo ha mandado a la procuraduría. Ahora cualquiera se puede convertir en acto civil y someterlo. Para eso está el presidente. Oiga, no. Porque el presidente del diablo. El presidente está en la obligación de destituirlo. Y nosotros como civiles y la sociedad civil someterlo. No, el Ministerio Público es que está para eso. Hasta por el rumor público. Bueno, que lo sometan. Hasta por el rumor público. Ahora, el Ministerio Público tiene demasiado caso. Usted le quiere tirar todos los casos arriba. Muchos casos del PLD, sobre todo. ¡Hola! 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 ¡Presos! Maestro, ¿y cuáles consecuencias tiene Andrés Cueto? ¡Robó! ¡Cambiamos el de la frontera! ¡Mire, para que no les entren los haitianos! Y al que entra le decimos, tú sabes que no los puedes parar porque los americanos no quieren. Y siguen entrando. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido el cambio? El cambio que te ofrezco, decía Luis. Entonces, no estamos de cuento. Decía Luis. ¡Solución! ¡Solución! Que haya consecuencias. Si a usted se robó algo, preso, sin mirar para el lado. Eso es verdad. Gracias, hermano. Gracias, Héctor. Gracias. Que hable el pueblo. Que hable la gente. Vamos arriba. ¡Hable el pueblo que tiene derecho! Está ahí el pueblo. ¡Hola! José y David. Aquí están. Habla. La frontera está tan asegurada que el incremento de vehículos haitianos y de plata haitiana ha sido tan grande que eso es diario. Eso es imposible. Ah, pero eso es aduana. Ese no es el CEPROM. Eso es aduana y con permiso. Oye, eso es aduana. Ese no es el CEPROM. Esos vehículos están aquí con permiso. Y esos haitianos están comprando en los supermercados grandes de Santiago y de CEPROM. Y propiedades. Ah, ok. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted de dos. Dígalo. ¿Usted sabe quiénes son esas personas que están entrando a nuestro territorio? Lo saben las autoridades. Se supone que aduana debe tener un registro de ellos. Lo saben las autoridades. Está especulando. No, no, no estamos especulando. Estás especulando. Porque tú sabes que la frontera eso no está asegurado nada, mi hermano. Aquí entran haitianos y hayos por esta frontera. Oye, otra cosita. Te voy a decir otra cosita. Diga, a ver. La Cerebe Gris que todos los domingos de 5 a 4 de la mañana está por la Junta dejando haitianos. Nada más yo la veo y dos o tres gentes. La Cerebe Gris. No la veo. Una Cerebe Gris y un Hyundai. Pero, ¿cuál es Junta? Todos los domingos. Por la Junta, la 27 ahí. Frente a la construcción que ellos tienen ahí. O sea, ¿dónde estaba la Junta Central Electoral, Municipal Electoral de Santiago? En el Monoriel aquí. Mi hermano, todos los domingos eso sucede por ahí. Y ellos no lo ven. Eso nada más lo vemos nosotros que estamos conchando por ahí. Ay, déjalo ahí. Gracias, hermano. Qué paleta. Dios te bendice. Ay, óyeme, yo dañipeta a Cerebe. Hola. Buenas, ¿cómo están ustedes? Bien, cariño. David José, tengo una prima hermana. Ajá. La minera Ana Binader Cortes. Casi 40 años fue encargada de Aguas Negras en Corazán. Si esa gente no puede, no hay capacidad para mandar agua limpia a Santiago, Ana está dispuesta a coger el cargo. Otra vez, ella es prima del presidente. Ana sabe su trabajo. Pero, Santiago, tú podías pegarte de la llave y beberte una pastilla de la llave y tú no estás enfermando. Con esa agua no se puede ni lavar. Pero dice Andrés Burgo que el agua que él está mandando se puede tomar. No, dice Andrés Burgo, que Ana viene a ver Pote, es prima del presidente. A mucho orgullo, prima mía, porque es una mujer que sabe trabajar. María está ahí en Acagua, está ahí en su casa. Y sabe de agua. ¿Quién no puede? Gracias, cariño. Bueno. Son pocos los días que le quedan ahí entonces. ¡Hola! José. Diga. Oye, ¿qué es lo que está pasando? Que a Andrés Burgo y a Andrés Cueto ya no le quedan muchos chances ya. Porque eso es quejas y quejas. Y respecto a Martiano, como se están hablando, ya no está como antes. Porque ya con esa gente que llegaron de Kenia para resolver en Haití, ¿se someten a la realidad o van a pasar trabajo? No, ya ellos van a comenzar a pasar trabajo. Ya están pasando, muchachos. Porque ellos también dicen una cosa y les va a salir otra. ¿Tú sabes, la antigua, que ese tipo que llamó ahora ahí, de los haitianos, ¿cómo sabe eso? Que es que a las seis, a las cuatro de la mañana. Porque él está conchando, hermano. Pero que un concho. Se le anda conchando. A las cinco de la mañana en la calle. Si está conchando, entonces, ¿por qué no lo había denunciado antes? ¿Por qué dice que está lo domingo? Bueno, es que lo denuncia. Lo que hay que hacer es investigarlo. Pero tú tienes que ponerle tiempo. ¿Cuándo él debe denunciarlo? No, porque es que tiene que denunciarlo. Si es que está haciendo mal, tiene que denunciarlo. Es que este país no hay que denunciarlo. Pero eso es lo que le está haciendo, denunciándolo. Ah, pero... Venga, este país no hay que lo entienda, vello. Si hace la denuncia es malo y si no la hace también. Pero ven acá, pero eres tú que sabes, entonces. Pero no jodas tú. ¡Hola! Se cayó esa mano con esta. ¿Qué habla el pueblo? ¡Habla! ¡Hola! Te fuiste, ese tiene miedo. No hay gente, el pueblo quiere hablar. ¡Hola! Buenas tardes, David y José, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! David, José. Dígalo. Eh, ahí veo una noticia de que en la cárcel de Santiago Rodríguez publican de lo que encontraron. Ellos creen que somos estúpidos. Ellos tienen que no publicar eso. ¿Pero qué fue lo que encontraron? Ah, las armas blancas, televisión. Armas blancas. Pero es que ellos no entienden que cuando ellos publican, ellos lo que están diciendo, esto es un desorden. No, no, ellos lo que te están diciendo, esto fue lo que nosotros dejamos pasar para nuestro negocio aquí dentro. Que llegó otro aicaide ahora, tiene otras reglas. Llegó un alcalde y le dijo, usted pagaba cinco por todo eso que yo le caute a usted, ahora son diez. Ya, ahora me toca a mí. Y si no, no lo devuelvo. Óyeme, José, para mí, para mí, para mí, eso es una estupideza pública. No, maestro, eso es un negocio. Eso es un negocio. El negocio camina así, no venga a ponerle reglas al negocio. Ahora le quiere usted darlle el negocio a Don Bacay. ¡Habla! Ponerle reglas. ¡Hola! ¡Habla! 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 David, ¿qué es lo que está pasando, David? Que la calle no ha pagado, estamos a 28, ¿o qué? Pero, mi amor, es hasta el día cinco, dale un chico. Se están acotejando las cosas ahí dentro. ¡Hola! ¿Sabes qué es qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hola, David, José! Buenas. Buenas tardes. Buenas. Oye, aquí hay unos tigres que son motoconchos, oye. La migración llega todos los días a las cuatro y a las cinco de la mañana. Ellos se levantan, pulgan, está la puerta por todos los morenos y se enconden en el río atrás, en la habitación. Incluso otro día, se me encarabó a la casa y le metieron un puestazo a uno inscribido. Y el poquitito lo mató. Pero eso es ¿dónde? En Gurabo, aquí en Gurabo. ¿Pero quién lo persigue ahí en Gurabo? ¿Quién lo persigue, socio? Que cuando migración viene, los motoconchos le avisan a los haitianos. Y tú recibes llamada de Gurabo diciendo que están yendo de Haitiano. Sí. Ajá, maestro, pero si ustedes lo están tapando. Pero que si ustedes son cómplices de las ilegalidades, de ocultar a los haitianos. Usted no puede quejarse que están yendo de Haitiano. No puede gritar. Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Las que tienen pensiones, eso no se calculan. Yo tengo un negocio y yo no lo tengo. Voy a buscar trabajo allá. Digo, no, yo no entiendo a la gente aquí ilegal. ¿Esto es legal? Sí. O el que está legal, trabaja. El que esté legal, no lo va a trabajar. Porque estoy contribuyendo a la paz. ¿Me entiendes? Sí. Si hay un trabajo, uno de ellos, estoy contribuyendo. Así me gusta que ya quieren hacer este país. Y eso pasa. Lo mismo de aquí, nosotros estamos apoyando a ellos. A que estén aquí metidos, ilegales, ladrones, como quieran. No se sabe cómo hacer con este país, ni los morenos. Eso es. Bueno, socio. Luego pagaremos las consecuencias. Ya la población dominicana se está reduciendo. Dice que estaremos 50 a 50 dentro de poco tiempo. ¡Hola! ¡Habla! ¿Cómo estamos, hermanos? El llanero de este lado. ¡Adelante, llanero, hermano! Óigame, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las cuestiones de los haitianos. Y estos ingenieros que están contratando haitianos para su obra deben depurarlos. Depurarlos porque no sabemos a quién tenemos trabajando. Llanero, llanero, también hay que depurar a los que van a la agricultura, también. Todo, todo, todo. Chino, japonés, todo lo que esté legal aquí en este país. Haitiano, los japoneses y los chinos no arrancan para acá ilegales. ¿Que no, qué? No. Adiós, oye, no estamos también. No, mentira, son pocos. Y eso vienen a traer riqueza, cuenta de empleo. El haitiano que te cuida la casa, que te trabaja la tierrita, que te ayuda a construir la sobra. Entonces, ese es el IED al país. No, no, no. Que esté legal. Pero que esté legal, no, hombre. La importancia es que esté legal. No, hombre, pero no me lo maltrate así. No, no es maltrato, que esté legal. Que a todo el ilegal sea perseguido, como dice el llanero. Yo estoy de acuerdo con eso. José, que esté legal. Usted hablaba del censo. El censo revela que la población dominicana va rumbo a la disminución y el envejecimiento. Es decir, las mujeres dominicanas no quieren parir la mayoría. Pero las haitianas. Entonces están entrando las haitianas. Y lo están tirando por cinco y seis. Y promedian cuatro. Dos y cinco y seis. Oye, en promedio son cuatro y cinco muchachos. A mí me dijo un médico los otros días de una maternidad de Santiago, pero yo no entiendo esta vaina. Porque yo fui que realicé el pacto de una haitiana tal día. Y a los tantos meses aquí estaba la haitiana otra vez. Preñada de nuevo. No, dando a luz. Te estoy diciendo que dice. A los nueve meses que la preñada. Ya nueve meses del día. En riesgo, huyendo de nuevo. Si no estamos entre ocho meses, más o menos, por ahí ella estaba dando a luz con cesárea otra vez. La población va a ser sustituida. Pero eso es. Por nuestros hermanos haitianos. Hermanos no. Con ellos que nos hemos vivido matando. Mi primo, mi primo. Hola. Buenas tardes, José y David. ¿Cómo le van? Bien. Mira, una cosita que yo quería. Un puntito que yo quería tratar acerca de Miriam Germán. Nosotros en este país tenemos unos procuradores que parecen chistes. Me recuerdo la frase de Francisco Domingo. Cuando él fue un procurador. Sí, que dijo que la justicia de su país siendo procurador no se veía. Un procurador. Y el chiste de Miriam Germán es. ¿Cómo te va a decir que usted se entera de las cosas que pasan en el Ministerio Público por la prensa? Por la prensa, dijo ella también, esa belleza. Que se hacen cosas ahí dentro que usted no las sabe. Ella no puede estar en todas partes también. No interpretaste lo que ella dijo. No, no, ya lo dijo a sí mismo. Espérate, espérate, espérate. Ella lo dijo tal cual. Yo no estoy diciendo que no. De manera literal. Espérate, yo no te estoy diciendo que no. Pero la interpretación de eso es que él tiene a Jenny y tiene a Camacho trabajando. O sea, ella hay cosas que se la consultan y di ese pedacito que ella dijo, ¿eh? A mí me lo consultan. Pero de ahí para allá. Lo bonito de eso, la guida del pastel es que ella admite que muchas de las cosas se enteran por la prensa. Claro, porque ustedes miran, ¿por qué yo le dan seguimiento a eso? Pero por Dios. Ellos ejecutan. Miriam, vete para tu casa tranquila a descansar. Es que Miriam tiene profesionales, señores. No todo el mundo tiene gente de la talla de Camacho y de Jenny Berediz a su lado. Gracias que vas a descansar. Miriam, vete para tu casa a descansar a vivir tu vejez. Lo tuvo Chagalá y Rodríguez y no supo valorarlo y hoy se queja de los tribunales. Miriam, Germán, vete a descansar tu jubilación. No, no, déjala quieta. Tu vejez. Este país no va a volver a tener. Tu familia te necesita tranquila. Una procuradora de la talla de doña Miriam Germán. Nadie ha dicho lo contrario. No va a terminar rica. Va a terminar peor que como entró. Ella va a terminar como terminan los grandes. Sí, por la puerta grande. Nos vamos, nos vamos, el Monumental 100.3. Gracias a Tony Parache y su equipo allá por el soporte para que este espacio siga creciendo. Agrandándose en el gusto y en el corazón del pueblo. Que hable la gente ahí. ¡Habla! ¡Hola! Hola. La vida, oye, era quien volumen. Estaba escuchando. Tú sabes que realmente me gustó un comentario que hizo la gente ahorita y la mala respuesta es que tú le dices. ¿Cómo? ¿Cuál? Tú dijiste que el que está en la legalidad no puede seguir. Pero eso es mucha mentira. ¿Está usted cometiendo un delito? ¿Está exigiendo derecho por ese delito? ¿Por ese mismo delito? Dos violadores. ¿Eh? ¿Usted es un violador de la ley? ¿Está exigiendo el delito precedente? Si, migración lo hizo mal, lo hizo peor. Oigan, señores. Tú estás defendiendo a ese ingeniero, entonces, que contrata ilegales. Lo que yo no te recuerdo es lo que tú dijiste. Ah, bueno. Lo que hay es que aplaudirlo. Pero yo te pregunto, si tú estás, por ejemplo, en una casa, y tú estás guardando algo ilegal, y la policía llega sin orden, ¿está bien? Que llega... ¿Y tú no puedes seguir derecho en orden? Hermano, si usted está cometiendo un delito flagrante, no espere orden. Y lo ilegal trae consecuencias. Hermano, la ilegalidad no puede parir derecho. No, no, pues jamás en la vida. Es verdad, también. Y para ilegalidad. Oye, socio. Y para ilegalidad también. Socio, enganchate un arma ilegal que tú cargas licencia de conducir. Ok, tú con un arma ilegal, y la sacas, y te dan un tiro, ¿qué va a pasar contigo? Él se va a ir a querellar. Tú te querella y presenta tu arma ilegal. Sí, porque el otro me estaba tirando con duda ilegal, pero yo le tiré con la mía. Te tocan 15 arrancando. Como quiera. ¡Hola! Buenas tardes, muchachos. Buenas. Qué bien que usted le está diciendo bien claro a este contratista de ilegal. Pero venga acá. Que quieren exigir. Exigiendo derecho que se... Oye, él está exigiendo que se lo llevaron y le cobraron. 12 mil hierro a la haitiana. Debieron deportarlo y ponerle una multa al constructor. Y ya. Pero que la haitiana es negocio aquí. La haitiana no es negocio. Régimen de derecho por el bolsillo. Lo que pasa es, David, que ya saliéndome de este tema de los ilegales, que hay que quitarlo. Hay que decirle que cada policía que integre a la policía, que declara una declaración mudada. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué? Hay muchachos que tienen potencia para ser emprendedores y ser policía. Si esos muchachos se hacen millonarios en el emprendimiento que tuvieron. Y después los votan de rato. Y si como este tipo hizo un millón de pesos, siendo rato. Venga acá, maestro. Porque si eso es así, vamos a tener que desmantelar la policía entera. No, porque son una base de delincuentes. ¿Qué es eso lo que? No, 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 socio. Que hay muchos delincuentes que se hacen ricos en la policía. Es que no es eso. Chantajeando, extorsionando y robando. ¿Y cómo tú le pides de que hay una declaración jurada? ¿Pero no tiene nada de malo? ¿Y qué de malo tiene que tener? Venga, una declaración jurada de lo que usted tiene en este momento. ¿Qué tiene eso de malo? Aquí hay ex jefes de la policía que son multimillonarios y no hay que se lo pruebe. No, que no pueden demostrarlo. No, no, que no hay que se lo pruebe a ellos. Que ellos tienen la fortuna que tienen. Claro. Claro. Porque no hay forma. Entonces esa declaración jurada. ¿Pero que se lo han hecho cómo? ¿Se lo han hecho cómo? Es que esa declaración jurada no va a servir de nada. Hermano, por algún lado tenemos que comenzar. ¿Por dónde? Por algún lado con la legalidad. Oye, David. Porque es que lo que usted ha dicho, todo el mundo lo sabe. Que los jefes de la policía terminan millonarios robando. Todo el que vive en un barrio. Robando. No, no solamente robando. Y que hay beneficio por otras vías. ¿Cuál es el beneficio? ¿Pueden tener un jefe de la policía? Aquí hay 30 mil cosas que uno... Pero legales. Legales. Si fueran legales las tuvieran declaradas. No, ¿quién la va a declarar? Ay, ay, ¿cómo que no? Ay, como si son legales. Yo no la puedo declarar. Son legales. ¿Cómo legales? Te voy a decir lo siguiente. ¿Pero legales qué? Que son legales. Que le hagan un regalo por ser jefe de la policía. Eso es legal. Eso es legal. Ahí es ilegal que a mí me manden una camisa de los Estados Unidos. Es otra cosa. Es ilegal que a mí me manden un wiki. Que te den una villa. Es ilegal que a mí me regalen 300 metros de tierra. ¿Es un residencial? Sí, sí, sí. Sí, eso. Por ser jefe de la policía se lo dan. ¿No? ¿Por qué mi amigo? No me diga. ¿Por qué mi amigo? No. Cuando usted no era jefe de la policía no se lo daban. Entonces este país, este país que le gusta el soborno, no puede salir a quejarse de esa valla. Que no. Porque lo primero que usted hace... La gente decente tiene derecho a decirlo. ¿Y quién es ese? Ay, ¿cómo que si usted está lleno de gente decente? Los decentes son más. Hipólito dijo que de cada 10 dominicanos... No, Hipólito, tú no vas a poner a Hipólito de ejemplo, no jodas tú, José. ¿Cómo tú me vas a poner a Hipólito Mejía de ejemplo? Te voy a decir una vaina. Es no ejemplo ni para su familia. Es mentira o es verdad o es un secreto en la República Dominicana que en todos los lugares del país hay puntos de drogas. 38 mil tienen registrados. ¿Y quiénes cobran los peajes, los puntos de drogas? Hay policías. ¿A dónde va ese dinero? Los superiores son. Ah, yo no sé. Mejo, a los superiores dicen. Eso no llega allá arriba a veces. No llega a Mejo allá arriba. Eso se queda abajo porque eso es... ¡Tiembla, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, Chubasque, de interior y policía! Si te falta valor, coge para acá. Estamos así, Chubasque. Rebozados. Timbi, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Si tú quieres, ven con tiempo este fin de semana que José Lito Mallella en La Vega te esté esperando. Antes de las 12. Antes de las 12. Sí, porque después de las 12 y 1 te fuñiste. Ya lo sabe. Como quiera y está fuñido. Vamos a la pausa. Volvemos a la pausa. Se se va. Dele ahí. Gana 30 millones todos. Vamos a la pausa. Gracias.